Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal si ya me conoces Soy Pinceladas, gente acá tengo, vamos a abrir cofres, no tengo tantas fichas, no sé, no me dieron muchas fichas esta vez No sé por qué, pero cuál es la misión, vamos a ver cuáles son los premios, el video va a ser eso Cuáles son los premios que nos van a dar hasta llegar al premio especial de cada cofre De todas formas, pienso yo, yo ya abrí otros cofres en otra cuenta Y de verdad que pienso que no me salió nada así súper bueno que yo les pueda decir Uff, este cofre sale en cosas buenas En este me salió armas y un piloto, en este me salió también armas y en este también me salió armas y piloto No me salieron los premios suculentos como el Demeter o el Charanga por ejemplo O acá el Fast News, pero vamos a ver en esta cuenta que tanta suerte tengo para los premios especiales Si tú ya abriste los cofres, déjame en los comentarios cómo te fue, qué fue lo mejor que te ganaste Qué fue lo mejor que te ganaste y en qué cofre obviamente Y si no has abierto, pues este video te puede guiar más o menos para que te des cuenta Voy a comenzar con los de 100, a ver qué tanto me va, sí Son 4, así que vamos a abrir 4 Y a ver qué sale gente, vamos a ver qué sale Esto se queda como que pensando últimamente bastante Ok, aquí me salió, digamos que lo que más me interesa sería el AU Me salió 500 de Demeter, interesante Últimamente el celular se calienta mucho gente, no sé si les pasa lo mismo Pero déjenme en los comentarios si está pasando lo mismo Acá me interesan las pilas de energía, súper bien Esas armas las tengo, así que no me interesa eso Ok, aquí sería el AU, si está en el medio, vamos al primero Vamos bien, vamos bien, no está mal Lo único malo es que cuando viene el premio especial no gano Ok, el AU otra vez, si el AU está allí, el AU se queda ahí No, no se quedó ahí, quedó en el medio, bueno, está bien Ajá, ahora sí, llegó lo bueno Vamos a ver qué le sale a pinceladas Vamos a ver si tengo suerte o no tengo suerte Vamos a ver qué me sale, al menos Uff, no me salió Demeter como ustedes están viendo Me salió el arma y el piloto Ok, el arma estaba acá Yo le voy a dar al final Y me salió una vaina que no necesito Ajá, pero bueno Digamos que los 8 son 22 cofres y no los voy a abrir Ok, en el primer cofre no me gané nada bueno Vámonos con el segundo En el segundo son menos Y hay buenos premios acá Me puedo ganar el Orochi Me puedo ganar el Charanga Algunas armas Estas armas sí son buenas Vamos a ver qué me sale Ok, acá me gustarían las pilas de energía Debe estar en el medio Perfecto Fíjense que me funciona todo Menos en el premio especial Ok, acá las armas Todas son 500 Así que me da igual realmente Porque todas tienen 500 Me parece 500 muy poquito No sé si hay de más Pero siempre me sale de 500 500 componentes Ok, aquí tengo otra vez 2000 En la misma posición ¿Será que está en el medio otra vez? No Se quedó allí Cuando hay Orochi se queda allí Bueno Vámonos con el premio especial gente ¿Qué me va a salir acá? ¿Será que me va a salir algo de esto? ¿Ustedes qué dicen? Algún arma Sí va a salir Pero o sea que me sale el Orochi O el Charanga Bueno, el Charanga no lo necesito Pero este Orochi Sí que me parece Interesante Y sí hay componentes de 2500 Pero no No me salió ni una vez Bueno Ok, vamos a ver A ver qué sale A ver qué sale A ver qué sale Uff Puras armas Loco Como les dije yo Puras armas No les estoy cayendo a coba gente Bueno Vamos a ver Me voy por esta Uff La escala Bueno Esta Si me hacía falta Porque La quiero colocar En otro Hawk Que Ya tengo maximizado Vámonos con los cofres de 200 Gente Fíjense No me ha salido nada bueno Un piloto legendario En los cofres de 100 Un arma Ligera En los cofres de 150 Y en el cofre de 200 Que me va a salir Sea que Acá sí Pigsonic Me va A premiar Con otro Fafnir O al menos Con una de estas armas Sí que Sé que va a salir Lo peor que me puede salir Es otro piloto Sería lo peor Bueno Vamos a ver Cuál es la suerte Acá son cuatro cofres Y el El super cofre El cofre especial Sí Ok Acá Componentes Fíjense que me salen Componentes de 500 Y hay componentes De más Sí hay más Solo que no salen Bueno Ok Ok Me salieron Componentes de 1000 Para que no hable Más pistoladas Y me gané 1000 Está bien No me quejo 1000 No está mal A ver Sale algo bueno No Puro 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 componente No sale nada bueno Bueno Me gané 2500 De Fafnir Uff Esto está suculento Gente Este Creo que este es el mejor premio De los normales Que me he ganado 2500 Componentes Es bastante Si me gano Dos más así Tengo casi Que el Fafnir Completo Bueno Aquí volvemos Otra vez Los componentes De 500 Lastimosamente Vengan el AU Ok Llegó El Supercofre O el Cofre especial Sea que me gano Un Fafnir Ustedes que piensan Gente Dijen en los comentarios Sea que Acá Picsonic Si me va a dar algo bueno O No me va a dar algo bueno Si Ojo Todavía no me ha salido En las cartas Nada bueno Sino lo normal Espero que si salga Gente Espero que si salga Para ver Como va la vaina Uff Loco Igualito Que la otra cuenta No sé Si es algo Que le sucede A todas las cuentas Déjame En los comentarios Los mismos premios Es lo que me he ganado En la otra cuenta Y en esta cuenta Interesante Entonces Sea que existe La probabilidad En verdad De ganar O sea que uno se gana Lo mismo siempre Esto me hace dudar Pero bueno Vale al medio Me gané una Snark Quería una Hell Pero bueno Digamos que me da igual No es lo que pensaba Gente De verdad Que me entristece Porque mucha gente Desea ganarse Algo de esto Yo sé que si que se han ganado Porque he visto Gente con este Orochi Si que se lo han ganado Si Pero de verdad Que me entristece Porque yo En dos cuentas No me los gané Entonces veo Como difícil Que salga Si Espero que este video Te ayude Más o menos A no tener Muchas expectativas Estas armas Son buenas Son muy buenas Pero bueno Quizás tener solamente una No sea tan competitivo Si Pero yo te diría Que si tienes Una de estas La puedes combinar Con la Scorch La puedes combinar Con la Calamity Con la Spark Porque son Semejantes Si El alcance En estas Si que funcionan Muy bien Creo que estas Son las mejores Armas A mi me parece Que son las mejores Me gustan demasiado Porque destrozas Muy fácil Al Shell Al Fenrir A todo lo que sea Lento Y tenga escudos físicos Le hace bastante años Y el de 100 Pues me parece gustado Un Sheriff Demeter Porque no lo tengo Ya tengo un Demeter normal Pero no tengo Esa versión especial Bueno gente Me despido Que la sigas pasando Muy bonito Espero que Tengas mejor suerte Que yo Y te puedas ganar Algo que te sirva En tu hangar Pero bueno Esta es la suerte Que hay En los primeros cofres Y En los primeros Premios especiales Luego hago otro video Por allí Abriendo cofres A lo loco Para que ustedes vean Si fue un video Más largo Quizás Lo suba A mi otro canal Bye 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 Chau Chau Gracias por ver el video.